Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con todos vosotros para presentaros las mejores aplicaciones que tenemos disponibles para nuestros smartphones y tablets Android bien en esta ocasión os quiero presentar para los usuarios de LG ya que a estas alturas todos sabéis que tengo un LG G2 aunque transformado a la apariencia de un LG G3 con ROMs portadas del G3 os voy a presentar dos aplicaciones gratuitas que nos van a dar mayor funcionalidad a nuestra funda Quick Window o en este caso Quick Window pero con la apariencia Quick Circle quiero decirles que estas dos aplicaciones que os voy a presentar son compatibles tanto para el LG G2 Stock o sea con su funda original Quick Window la del retangulito tanto como para el LG G3 y la funda Quick Circle bien vamos a cerrar la funda para que veáis de lo que os estoy hablando de la funcionalidad de la funda donde podemos poner aquí unas cuantas aplicaciones para controlar desde la propia funda tenemos acceso al reloj y a las aplicaciones o accesos directos para tener accesibles sin necesidad de abrir el teléfono pues bien las aplicaciones voy a abrirlo las aplicaciones que hoy les voy a presentar las podemos descargar de manera gratuita desde el propio Play Store de Google y con solo poner Quick Circle Apps aquí en la parte de arriba en el buscador nos van a aparecer las dos aplicaciones que yo tengo instalada la primera Quick Circle Apps que es como una especie de launcher que se nos va a añadir a la ventanita con muchas opciones ahora os lo explicaré como veis ya la tengo instalada y la otra es el primer juego compatible con la funda Quick Circle aunque también en este caso es compatible con mi LG G2 ya que tiene una ROM portada del LG G3 yo no sé si es que le hemos engañado y podemos instalar el juego o es que el juego también nos lo deja instalar para la funda Quick Window original eso me lo tendréis que contestar vosotros mismos el que lo pruebe instalar por favor en los comentarios decidme si con el LG G2 Stock versión Stock original digamos os funciona el juego que es el primer juego para este tipo de fundas bien nos vamos a ir para atrás una vez instaladas las dos aplicaciones aunque cierren la ventanita vamos a seguir teniendo lo mismo que teníamos ¿qué tenemos que hacer? pues activar las opciones de la ventanita nos vamos a ajustes y en el caso del LG G3 bajaremos hasta abajo del todo y buscaremos la opción funda Quick Circle en el caso del LG G2 tenemos que ir hasta accesorios creo recordar que es clicar dentro de accesorios y después nos saldrá funda Quick Window abrimos las opciones de la funda ya veis como aquí arriba está activado y tenemos que ir a donde pone seleccionar la aplicación aquí pues tendremos que quitar probablemente alguna aplicación de las que ya tenemos seleccionada yo voy a quitar la música porque ya nos viene dentro de Quick Launcher ahora lo veréis voy a seleccionar Quick Launcher que es la que hemos instalado y Quick Pop todas estas aplicaciones que veis aquí nuevas todas estas nos van a salir directamente cuando instalemos estas dos aplicaciones voy a quitar la de registro para poner Quick Togels ya que me parece muy interesante también de que las veáis le damos a guardar y ahora ya podemos cerrar la funda y veréis como tenemos las nuevas aplicaciones para empezar si damos a la rueda de entrada que es parecida a los ajustes vamos a tener un acceso directo a las principales opciones del teléfono como el nivel de batería, la wifi que estamos conectados, si tenemos los datos activados, el brillo, todo es totalmente funcional como veis todo funciona a la perfección podemos activar el bluetooth, vamos a activarlo y podemos crear una red, por último una red hotspot bien, vamos para atrás y nos vamos a la opción de Quick el Quick Launcher este desde esta opción podemos encender rápidamente el flash de nuestro terminal como cámara volvemos para atrás, volvemos a abrir Quick Launcher de aquí tendremos una brújula como veis, una brújula totalmente funcional volvemos para atrás aquí tenemos, por eso os he dicho que quitaba la música antes porque aquí tenemos un acceso directo a nuestra música nos está diciendo que abra la funda para que accedamos a las notificaciones tenemos que marcarlas porque si no, no le dejamos acceder a las notificaciones o sea, no le dejamos que sea funcional volvemos a cerrar vamos a abrir vamos a ir a la música y como veis aquí ya tenemos los controles de música incluso para controlar la voz sin necesidad de abrir la funda que más tenemos tenemos un acceso a nuestros eventos el calendario, Quick Agenda se llama tenemos acceso a las últimas notificaciones lo podéis ver aquí tenemos acceso también a los Tuggles desde allí, o sea, que los Tuggles si queréis quitarlos directamente los podemos tener desde el Quick Launcher acceso al cronómetro y por último acceso a la calculadora para hacer operaciones rápidamente sin necesidad de abrir el teléfono 25 por 4 igual así es muy bien pues bien esto es lo que nos ofrece Quick Launcher os digo que esta de aquí la de la de QuickTuber la podéis quitar porque como ya nos viene aquí dentro pues podéis aprovechar ese huequecito para incluir otra aplicación que os interese o quitarla y que nos queden mejor centrados los iconos bien por último la otra aplicación que hemos instalado no tenemos que configurar nada simplemente seleccionarla donde os he dicho que sería el juego y abrir y podremos jugar al primer juego creado para este tipo de funda voy a bajar un poco el volumen así lo vamos a dejar bien pues un juego totalmente funcional y muy divertido como es la primera vez que abrimos vamos a ir pasando esto y ahora simplemente a a juntar perritos a mi niño le encanta este juego y la verdad que para pasar un ratico sin necesidad de abrir tan siquiera la funda del teléfono está muy bien vamos pasando niveles conforme nos vamos liberando de juntando cabezas de perrito y como veis un juego totalmente funcional vamos a salir para atrás y lo que os digo como ya tengo la 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 opción quick togles dentro de podemos aprovechar para quitarlas y seleccionar por ejemplo la opción registro o dejarlo sin nada ya que quedan los iconos más centrados o poner por ejemplo otra opción que nos interese más vamos a guardar y cerrar y ahora podéis ver como los iconos quedan como más espaciados que queremos incluir la otra por ejemplo la de linterna o directamente registro lo que queráis yo lo voy a dejar de esta manera ya que queda como más centrado y como más espacioso bien aquí habéis podido ver como existen aplicaciones que van a dotar de más funciones a estas sensacionales fundas de LG que nos permiten hacer muchas cosas con nuestro teléfono sin sacarlo de su funda o sea sin abrir la funda como por ejemplo una una captura fotográfica rápida bien espero les haya gustado este vídeo y lo dicho si os gusta un me gusta por favor hasta luego amigos lo dicho ahora me gusta